Bien, pues tras unas disputadas finales acá en la Brasil Major Soccer League de mi amigo Julio por acá desde Brasil Con el equipo campeón, ¿cómo se llama el equipo? ¡Cuánto! Eso está, ¿Provisiano, Atlético Provisiano o nomás Provisiano? Atlético Provisiano Eso, ¿cómo se llama el equipo? Atlético Provisiano A ver otra vez, ¿cómo se llama el equipo? Atlético Provisiano Así me gusta, eso es todo, el nombre Eliel Yurvin Godínez Douglas ¿Están enojados ustedes? Oscar Alejandro ¿Están enojados? Irvin, el cuate Octavo Oscar, Martínez Víctor Mauri Javi Darwin Alexis Eso es todo, mira Y ahorita están celebrando aquí con mi amigo Julio Aquí una taquiza que nos están invitando Servidor amigo de siempre Luis Lim de Go Campeones Por acá desde la Brasil Mayor Soccer League Saludándolos para el Facebook Para el Instagram Para el YouTube GoCampeones.com Y todas las redes Sabía si por haber con el equipo campeón ¿Cómo se llama el equipo otra vez? Atlético Provisiano Ahora sí lo hicieron despacito Pero res y toda la cosa Derechito Así es que muchas gracias Y la porra, la porra, la porra A ver La porra, la porra Acá están las novias Las novias, las esposas Y toda la cosa Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!